Mi nombre es Monse Pichardo y pues muchas gracias por estar aquí y haber compartido tantas anécdotas acerca de cómo se ha desarrollado a lo largo de su vida dentro de la psicología y todo este campo. Sobre los campos que nos habló son infinidad y la verdad me encantaría escuchar más sobre ellos y sobre cómo se ha desarrollado y cómo han sido estas diferentes formas de enfrentar problemas y retos y cómo es que ha aprendido experimentalmente y teóricamente sobre todo esto. Y también viene pues a mi pregunta de qué valores la distinguen como una psicóloga dentro y fuera del campo laboral. ¿Qué valores me distinguen como psicóloga? Sí. Pues la verdad no te lo puedo contestar porque los valores que me distinguen en todo mi quehacer son los que me distinguen como persona. O sea, los valores que yo tengo y con los que me manifiesto son los que me caracterizan como psicóloga, como persona, como amiga, como todo, como ser humano. Bueno, no sé si pudiera decir así, puntualizando como psicóloga, pues siempre he tratado de ser, bueno, no he tratado, siempre he sido muy profesional y siempre he aceptado mis limitaciones o mis carencias. Aunque he sido una mujer muy aventada, me aviento, pero me documento. Me aviento, pero aprendo. O sea, me cultivo para tratar de equivocarme lo menos posible. Pero posee como valores, pues me parece que la rectitud, la honestidad, la sinceridad, el compromiso, el perfeccionamiento, no sé, la empatía. Yo recuerdo que desde hace muchos años, porque también en eso que les decía que sentía que crecía y crecía y crecía como en la parte de conocimientos, pero no en la parte más humana, llegó un momento en que dije no, para, y pues también llegó un momento en que sí tenía la tendencia como a interpretar a la gente en lo profundo, psicoanalíticamente, y decían, no, 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 esto está tremendo, ¿no? Estoy hablando con Monse y no estoy analizando a Monse, debo de hablar con Monse, con Monse como persona, y yo olvidarme de que soy psicóloga o psicoanalista. Y entonces yo dije, yo salgo de mi oficina y cierro como la cortina, como si fuera una tienda de abarrotes, es que cierran cortinas y luego las anglan en la parte de abajo, y yo cierro la cortina y no sé nada de psicoanálisis. Entonces, uno, cierro la cortina y no sé nada de psicoanálisis, y si te trato cuando estoy contigo como si yo fuera lo que fuera. Y también me dije, Ivonne, no vas a terminar un solo día de tu vida sin tener por lo menos cinco minutos con una plática con una persona. Y tratando de que la plática fuera por lo menos cinco minutos, pero claro que se extendía media hora, una hora o más, porque siempre he sido además muy sociable. Bueno, soy muy sociable. Y dije, no, no voy a terminar un día de mi vida sin tener esta plática profunda con alguien. Va a veces por teléfono si no se daban las condiciones, pero no va a terminar. Entonces, yo creo que esos valores que tienes de congruencia, de integridad, pues son las que se permean a todas las conductas que yo hago, y si vemos la parte profesional, pues se transmiten en la parte profesional. Gracias.